por cierto este pues de una vez vamos a arrancarnos con eso que está que está interesante fíjense que cosa muy chistosa porque que tengo que ver yo a ver que tengo que ver yo en todo el tema quiero decirles que respecto al tema de Juan José Origel y el tipejo ese del que ya no voy a decir su nombre porque yo no doy publicidad gratis yo la cobro este pues resulta que ayer hizo este tipejo un en vivo en instagram ay pobrecito 80 personas conectadas y fueron bajando no pero miren hizo un en vivo en instagram ok está bien no pero yo pensé que el en vivo era para otra para otra cosa para hablar del pleito que trae no con Origel pues finalmente es lo que él trae ese es su bronca no ese es el rollo por el que hablamos de él no por no por chulo y resulta que no que al final veo que dice este bueno ya me voy hice este en vivo para para desmentir a Jorge Carvajal vas a creer que me dedicó un en vivo a mí para desmentirme a ver a bueno no no a mí a mí la verdad bueno ya ves que se puso ahí a echar no este pero a mí me divirtió porque no ves que le preguntó la gente porque estaba leyendo los comentarios y no ves que le preguntó la gente oye y si es cierto que le robaste el anillo a Juan José y dice ah de lo del anillo este del anillo pues lo que pasa que del anillo no ese fue en el mejor de los casos no ves que le preguntaron que qué opinaba del coronavirus no tienen ni idea que es el coronavirus las drogas destruyen entiéndanme de verdad destruyen no lo hagan debería de ser stand up porque es chistoso ay se dice chistoso a mí se me hizo pendejo qué hueva que la gente crea tan fácilmente las historias como de lo que estamos hablando y que sigue gente diciendo por qué defiendes a Origel no no yo no defiendo a Origel repito yo simplemente no voy a apoyar a alguien de que yo sé que es un vividor un chichifo un trepador y alguien que quiere nada más sacar este fama con este escándalo no esa es la realidad y se llame como se llame a mí me vale gorro yo no lo voy a apoyar punto así sea el rey de Inglaterra si es un vividor y un trepador yo no lo voy a apoyar pero bueno el caso es de que este personaje se dedicó a desmentirme sabes en qué me desmintió según él en que él no lo conoce a Origel porque era fan que ya lo conocía ok está bien en qué más me desmintió en que este el lugar donde hicieron un evento que no llegó él de invitado que era un lugar de su tía ok está bien pero qué crees que se le olvidó desmentirme Filip que debe unas cajas de vino eso sí no lo desmintió cuando le preguntaron nomás dijo ah al vino otra mentira ah bueno no ok se dedicó a echar mierda todo lo que quiso no para esto también que quede claro y ahí está el vídeo me amenazó dijo que no me va a dejar en paz nunca no que yo no sé quién es su familia pues no no sé quién sea tu familia pero la verdad es que la compadezco porque me imagino que quisieron darte una buena educación y quisieron hacer de ti un tipo trabajador y un tipo responsable hicieron un chichifo cualquiera los compadezco que pena por ellos no tengo el gusto de conocerlos pero no sé a qué se debió el comentario ese de no sabes quién es tu familia quién es este mi familia que hueva pero lo que me dio más gracia así de sinceramente y que por eso subí ayer el vídeo este del live que hizo que por cierto ya lo bajamos porque ya la publicidad se acabó este lo que me dio más gracia fue que me dijo joto hola visco en eso sí bueno visco no este se me va por un lado y para otro eso es diferente eso no es ser visco también es nada más uno es nada más uno porque cuando cuando la persona tiene pero si no sabes lo que es ser visco filip se te van los dos no pero digo si no sabes lo que es ser visco a cualquier problema de los ojos le vas a decir que está visco no y mierda dijo hola hermana pero bueno mira está bien yo no más voy a aclarar respecto a eso porque eso sí fue lo que lo que dije con qué seguridad habla la gente mira filip te voy a decir una cosa tú chichifo resulta con que no estoy visco estoy ciego de un ojo y además se me va para un lado sí eso lo tengo claro y lo he platicado y no tengo ningún problema porque qué crees ese problema es parte de una enfermedad que me dio y una enfermedad que yo no busqué como las que tú tienes que si te has buscado mi enfermedad yo no la busqué se me dio y le puede dar a cualquier persona a cualquier persona del mundo incluido tú no ojalá que no pero te puede ok no pasa nada pero con qué seguridad me dices que tengo un ojo viendo al cielo y otro ojo viendo al infierno acaso no te has visto el hocico ese hocico putrefacto que tienes esa esa trompa esos dientes chuecos que tienes que de verdad no te los puedes arreglar mira philip no sé si lo viste hablando con unos dientes parece que me está dando un beso y con los otros dientes parece que me está mordiendo los huevos pa perra yo pa perra yo no tú querida así que te calmas y le bajas y no eres rica no eres millonaria no tienes guaruras no tienes camionetas no tienes nada y pues nada más siento mucho decepcionarte que sigas en tu sueño que sigas en tu enfermedad que te atiende el psicólogo y vayas a san bernardino dios te proteja dios te bendiga y amenazas a mí nadie nunca en la vida ok papá y gracias por participar